El plato del día, el plato del día. Gracias por su sintonía, muchas gracias. Esto es el plato del día. El plato del día. Qué bueno estaría. Mira, murió el papá de Cristina Lizardo. Ella lo compartió en sus redes sociales tempranito. El amor Lizardo. Nuestra condolencia. Son muchos Lizardo. Uy, sí, muchos. Simón. Nuestras condolencias a doña Cristina y a Simón, que son con los más públicos. Simón Lizardo y Cristina Lizardo, ex senadora de Santo Domingo, candidata. Y la próxima senadora de la provincia de Santo Domingo a partir de 2024. ¿Qué es lo que está de aquel lado? Pero aquí vivimos vaticinando, vaticinando, vaticinando. Esto es una vaticinadera. Mira, Juan Carlos, tú sabes que... ¿Quién es Faride? ¿Quién es Faride? Espérate, que ayer me sentí triste contigo porque tú dabas el dato de que ella no ha sido oficialmente proclamada. ¡Faride! Y es así. Pero tiene hasta marzo. Espérate, espérate. Se encuentra entre el grupo de las reservas esa candidatura de Senado de la República por el PRM. Ella está poniendo, yo se lo estaba diciendo. Y no se sabe ahora mismo si ella es o no es candidata. Sí, pero el partido... Ella no es candidata. Ella no es candidata, claro que no. Ella no es candidata. Ella es aspirante. Candidato es Omar. O sea, no se sabe si ella va a ser, es lo que quiero decir. Es que no... Es lo que yo decía ayer. Ella se está poniendo alante. Claro, porque recuérdate que en la plaza de la capital, el Partido Revolucionario Moderno se reservó. Sí, pero es una degradación. No. ¿La degradaron? No. ¿Te están poniendo a coger lucha para darte la candidatura? No, a todos. No, a todos no. No, mi amor, amores, no. A todos. No, a todos no. Recordemos, señores, que Faride ha pulsado, ha pulseado, ha apujado esa candidatura. De hecho, recordemos que uno de sus esfuerzos fue un error grande convocar a una rueda de prensa en la curula, en la parte, en el área de senadores del distrito del PRM con su papá al lado para hablar de una cosa que era de su partido. Porque Faride no se quiere quedar fuera y está haciendo todo lo posible. Y les voy a confesar algo. ¿Y esa respuesta de ayer? De fuente oficial. ¿Esa respuesta de ayer? Oiga, este dato. ¿Fue eso? ¿Fue? ¿Fue? ¿Soy yo? Oiga, este dato. No, recuerda que ella lleva ya unos meses pulsando para que la reserva se la... No me dejan informar al país. Sigue insistiendo el rumor de que... La que sí está segura es Carolina. Déjeme dar este dato. Carolina sí está segura. Sí, es así. ¿De que a Guillermo Moreno que va? Esa es la alcaldesa. Yo no entiendo eso. Oiga, este dato. ¿Qué es el qué? Candidato. Sí, se ha dicho, sí. Ah, pero por el reformista. Senador por el PRM. No por el PRM. En Alianza, porque ellos son aliados del PRM. Ah, sí. Sí, sí, sí. Oiga, este dato. Oiga, este dato. Hay cinco senadores del PRM descontentos con el partido. ¡Oh! Descontentos porque se quedaron fuera de la boleta para el periodo 2024-2028. Cinco senadores que no están de acuerdo, que no les gustó el método de elección mediante el cual resultaron despojados de su candidatura. ¡Oh! De hecho, a mí me dijo un... Tuvo un poco canalla. ¿Eh? Tuvo un poco canalla. Sí, pero están callados, hirviendo adentro ahí. Eso fue lo que llevó al PLD. ¿Dónde está? ¿A dónde está? Callado. Mira, están vaticinando la desaparición del PRM. ¡Ay, Dios mío! Bueno, no la desaparición, sino la disminución, como la ha experimentado el PRD y el partido. Pero yo lo veía totalmente desde otro... Yo veía como un resurgimiento. ¿De quién? No, Nelly. ¿De quién? Por el tema de la alianza. ¡Ah! Hay que se van a quedar de una vez. Sí, ¿verdad? Por el tema de la alianza. ¿Qué es lo que pasa? Que con la alianza, ahora van en febrero, ¿verdad? Y van a votar por los candidatos de la alianza. Ajá. Pero lo que se sientan que Abel no va a ganar porque Abel está entre 9 y 11. 9 y 11, Galo. Ay, mi madre. Men, no está en 9 y 11. ¡Mira, muchachos! En 11, en 11. Ah, pero mira, oye, qué comparación. A Leonel le decían, el chavo del 8. Entonces, ahora Abel sería el director del 911. Está entre 9 y 11. ¡Qué terrible! Y entonces, parece que la gente... Tú sabes que el dominicano no vota. Por eso las encuestas hay que controlarlas. Ya al final del tramo electoral. Porque la gente se condiciona. De hecho, en muchos países hay... Una mentalidad derrotista y triunfalista. La idea de no vota es para perder. No vote tu vota. La gente no vota para perder. Entonces, si ocurre eso y Abel sigue en esos... Ese derrotero. En ese derrotero de bajar tanto la simpatía, la gente, los peleadistas se van a inclinar a votar por Leonel. ¿Qué es lo que ha pasado? Leonel 26. Sí. Viene. Sí. Va creciendo cada vez más. Como la espuma. ¿Tú crees que... Por eso era que Danilo no quería esa alianza. ¿Y tú crees que... No le conviene, no le conviene. No, porque es que la gente se va a ir para el otro partido. Y se me va a dañar el... Y se va a quedar solo él. Eso es lo que le va a... Mire, déjeme darle los nombres de los senadores que están descontentos en el partido. ¿Por qué están descontentos? Ah, sí, me la vi a Salvador. Sí. El de Baní, el de Baní. Yo lo dije. Yo lo dije. No me le tumbe. Yo lo dije. No me le tumbe peso. Porque ayer hablé con el senador. Ayer hablé con el senador de Monteplata, Lenín Valdés. Pero nadie lo conoce a Lenín. Pero ven acá. Nadie lo conoce, ni ha hecho nada. Ese pueblo, ese pueblo sigue siendo... Pero ¿cómo que no ha hecho nada? Cada vez más pobre, cada vez más pobre. Pero Montero, si no... Lo único que se ha hecho en Monteplata es el santuario y lo hizo Danilo. Pero si no ha hecho Mariotti con cuatro años. Ni baño hay en muchas comunidades. No hizo Mariotti con ocho años con su gobierno. La provincia de Esmeralda, tan rica. El santuario lo hizo Danilo. No hay una carretera que sirva. No hay una avenida. Ahí está el pomo. Ahí no es que está el pomo. No pomo, sí. Bueno, bueno, pero escuchen este dato. Esa buena grande de Bollón. Se necesita una carretera grande. Está bien, pero escuchen esto. Lenín Valdés ha sido y es el único del PRM que fue capaz de destronar a Charly Mariotti, a la hegemonía de Charly Mariotti en Monteplata. Falacia. Ajá. Eso es una falacia. Ni Ramón Alburquer que le pudo ganar a Charly Mariotti en Monteplata. Aunque llevara a un gato, ganaban en la coyuntura pasada. Era la coyuntura. Un gato de tan criato del PRM y ganaban. Cualquiera gana. Por eso es que ahora ganaban en esa coyuntura. Cualquiera ganaba en esa coyuntura. Bueno, pues lo que dice el senador es lo siguiente. Gracias, Díaz. Él perdió. Espérate. Él perdió, al igual que esos otros cuatro, de Montecristi, de Bauruco, de Peravia. A Melena Salvador sí le doy razones. Y el crédito, porque es una política formada, con muchos años haciendo política. Pero haga el comentario, pero yo termine. Ah, pero que Lenín no venga con este cuento. Yo no entiendo. Que Lenín y otros no vengan con este cuento. Pero déjeme decirle. Que ahora le dan una barrida porque no son políticos. Pero espere su discurso. Que le gane Juan Ubiere. Espérese, espérese. Que le gane Juan Ubiere. Espérese. Dice el senador. De repente ya después de esa alianza. Oiga este vaticinio. Oiga este vaticinio. Dice el senador que el que le ganó a él. Oiga esto. En su partido. Sí. Que estemos claros en su partido. El que le ganó en su partido. Creo que se llama Pío. ¿Qué sé yo? Se me olvidó el nombre. Que nos llame Genara y nos diga quién es. El que ganó. ¿Quién es la distinganza? No. Oiga. El que ganó no saca un 20. En las congresuales contra Juan Ubiere. Que no saca un 20. Porque es el PRM. ¿Y quién es el candidato del PLD? Pero oiga este dato es más difícil todavía. ¿Quién es el candidato del PLD? Porque es que él gana. Juan Ubiere gana de calle. Oiga lo que pasa con esto. Que es preocupante para el PRM. Que es preocupante para el PRM. Dice este senador que si así están los otros cuatro es peligroso. Puede haber cinco senadores menos ahí. Que él solamente tiene su compromiso desde ahora en adelante con Abinader y ya. Ay, mi madre. Que coman nadie. Eso es lo que yo quiero. Que coman nadie. Eso es lo que yo quiero. Que salgan los votos para el presidente. No, pero espérate. Sí, pero no. Ahora se supone que también hay que apoyar al senador. No entendi, pero él viene. No, eso es para las elecciones del mayo. Pero la presidencia de Congreso de la Junta. Debería ser preocupante. Porque fácilmente el PRM se puede quedar sin mayoría en el Senado. ¿Eh? Eso va a pasar también. Va a bajar mucho la cuota de ellos. Pero mucho es que fácilmente la oposición se caiga con más de la mitad de los senadores. No, no creo. No creo. Ah, que no cree. Va a ser más plural. Ese bloque opositor tendrá más representación. Pero el partido oficialista también tendrá un grueso importante como lo tiene ahora. Y al final de cuentas. Gane o pierde la presidencia. No, y al final de cuentas. Cátedra de democracia y de alianzas. Al final de cuentas. ¿Qué pasa con el presidente Abinader? Es un excelente negociador. Kelvin me tumbó el comentario. Los que están descontentos, de una u otra forma le van a buscar la vuelta. El presidente es excelente en eso. Él fue el que empezó, de hecho, el que empezó a ese tipo de cosas. Algo le darán. Al desorden. Al desorden. Al desorden. Al desorden. Al desorden. Al desorden. Quiero que la construya en una iglesia. El presidente va a través de su enlace que dio Astacio. Sí. Con las iglesias evangélicas. Resuélvemele eso. El próximo alcalde de Santo Domingo. El próximo alcalde de Santo Domingo. Yo te dije que el vaticinar. Eso es así. Lo debe vaticinar. Eso es así. Todo el que le... ¿Y Farid de Raful quién es? No, no sabemos. No, de esa parte no la tenemos. Yo no sé si ella va a ser regidora, diputada. Oh, directora de ética. Senadora. Senadora y contrataciones. No, ella es senadora. No, ella va a decir así. Ética y contrataciones del Estado. Ahora, si yo fuera Farid de... Oiga, si yo fuera Farid de Raful, con esa reputación, con ese logro de ganar de calle esa senaduría, y ahora esta falta de respeto que me hacen... Pero falta de respeto. Pero es una falta... La han degradado. Eso, si falta hasta más. Polínicamente la han degradado. Claro, no la han degradado. Al dejarla en indeciso. Yo no cojo eso. Y lo importante es que ella sigue haciendo su trabajo. Están dentro de los plazos. Salgo, hago un anuncio, una carta, como hizo Eduardo Estrella. Claro. Mire, hay que respetarse, Nereida. Eso es mete chimes donde no hay chimes. No, que fue la historia y hay tiempo. No, no, no. Hay que hablar de Senadora en Santiago. Yo redacto... No, no hay. No falta Santiago también. Pero ahí fue Don Eduardo que dijo que no iba. Sí, pero ahí hay una reserva. Pero el hecho de que ellos se tomen sus plazos, en serio, y esperen hasta el último momento, esto no es un irrespeto para nada. Mire, la alcaldía. No ha elegido a ninguno. Mire, la alcaldía también. Mire, la alcaldía. Todavía no se ha anunciado que Carolina... Hasta el 20. Ya el 20 vamos a saber. No se ha anunciado... No, no se ha anunciado que Carolina... Ustedes... No, no, no. Ustedes están asumiendo. Están asumiendo. Eso no quiere decir nada. Están asumiendo. No ha llegado oficial. Mañana pueden decir que Carolina no le gana a Domingo y que van a poner a otra gente. Sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Se ha vendido la idea. Y, amor, según la percepción, vamos a ser honestos, según la percepción... Que van a poner a Carlos Durán, el youtuber. Sí, podría ser. Oiga, porque no es lo mismo, profesor. Según la percepción, ahora mismo, a Domingo no le gana a nadie en el Distrito Nacional. No, esa no es la percepción. Esa no es la percepción. Esa es la percepción del público. No, no, no. ¡Abranle los teléfonos al público! Es más competitivo. Domingo tiene que hacer el trabajo de campo. Que recuerden que estaba esperando que se concretara la alianza. Ya yo me imagino que él al fin de semana está tirado a la calle. Fíjese que el discurso de los cinco... Pero es competitiva, papa. Fíjese que el discurso de los cinco que aspiraban al alcalde del PRM era si Carolina no va, yo voy. ¿Qué le vendieron a la gente en el PRM con eso? La dura en esa posición. La ficha de triunfo es Carolina... Ahora, nadie ha salido a decir si Farideh no va, yo voy. Nadie ha salido a decir si Farideh decide que no va, yo voy. Lo que han dicho es si Guillermo pudiera ir, Vinicito pudiera ir, Fulano pudiera ir. Pero pudiéramos volver a la conversación de Carolina. Hasta David. A Carolina es una parecida también. Muy injusto. O sea, se suponía que a Carolina le dejaron esa candidatura porque es imbatible. No, pero es que su papá propio... La realidad no es esa. Su papá propio salió a decir que no quería que fuera. En este momento la realidad no es... Abre los teléfonos para que tú veas. Carolina gana. Abre los teléfonos para que tú veas. Lo abrimos, lo abrimos. Abre los teléfonos para que tú veas. ¿Cuál sería la pregunta? No, Carolina es imbatible, sí o no. ¿O quién gana la alcaldía? ¿Quién gana la alcaldía? Pues está bien. ¿Quién gana la alcaldía? ¿Y quiénes son los candidatos? No, vamos a poner dos. No, eso, eso no. No nos compliquemos, son dos. Carolina y Domingo. Domingo y Carolina. Déjame llamar, déjame marcar. Déjame marcar. 809-200-7777. Está mandando un mensaje. 809-200-7777. 809-200-7777. ¿Por qué me gusta votar en el trito nacional por Carolina o por domingo? Ya. Ay, Dios. Carolina o domingo. Mira, ya empezaron. Ya tenemos una. ¿Sí, buenas? Domingo. Domingo. Pero deja que de dónde. No importa. No importa. No importa. No importa. ¿Por qué es el que yo amo a domingo? 809-200-7777. Carolina o domingo. ¿Cómo que no vota? ¿Usted va loco? ¿Eh? ¿Cómo? Carolina. Ok, muy bien. Seguimos, seguimos. Muy buenas. Otra llamada. Buenas tardes. ¿Quién? Carolina, Carolina. Muy bien, dos Carolina. Sí, buenas. No importa. No se pregunto ahorita. Ah, no, pero anoten allá. Domingo. Domingo. Vamos. Domingo dos y Carolina dos. Sí. Seguimos. Muy bien, otra llamada. Buenas tardes. Domingo, cierra. No. Ah, no, no, no. ¿Qué sabe de eso? Tres, tres a dos. Seguimos. Hola, ¿por quién? Hola, domingo con tres. Cuatro a dos. Muy bien. Seguimos. Buenas tardes. Ay, mi madre, yo estoy preocupado. Domingo, domingo. Cinco a dos. Cinco a dos. Muy bien. ¿No pensaba otra cosa? Seguimos. 809-200-7777. No, no, deja eso ahí, ya, deja eso ahí, no vamos a un problema. Siete, 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 tres más. No, no, llamada. Cinco a dos, no, no, siete. Sí, buenas. Diablo. Hello. Domingo, Carolina. Domingo, domingo, domingo. Ay, mi madre, pero está atadura. Tres a seis. Domingo o Carolina. Carolina. Tres a cuatro a seis. Llama de nuevo, Juy, ayúdala. Ese no ha hecho nada, domingo. Ay, mi madre. No, ya, ya. Siete a cuatro. Siete a cuatro. Es la percepción que hay. Para ayudar a Carolina y vota por Carolina, por favor. La sensación que hay en el distrito nacional. Ay, Carolina, la salvaron. Eso, bien. La sensación que hay en el distrito nacional es de que a Domingo se le debe estar alcalde. Sigue, sigue, sigue. Ah, bueno. ¡Sabe la victoria! ¿Por quién, por quién, por quién? Domingo, domingo. Dijo, domingo, tres veces por otro voto. No anula, se lo por notar tres veces. Pues, lo cierto es que la gente además tiene la percepción de que Domingo está preparado para acá. Tenemos una última buena. No, hay que estar claro en eso. Una de las profesiones de Carolina. Carolina, Carolina, Carolina. Estaba equivocado. No importa, no importa. Estaba equivocado. Súmeselo. No he votado dos veces. Usted no es junta. Votó dos veces, ¿verdad? Sí, sí. No importa. Pero como quiera gana Domingo, ocho a seis. Como quiera gana Domingo. Como que el número me ha parecido. Este vale por cinco. ¿Quién? ¿Quién? Domingo Botrera. Nueve a seis. No podemos más. Sigue cogiendo llamadas. Si tú voltees el seis, están empates. Lo único que ha hecho Carolina es la ciclo. Ey, 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 ey. Eso te he repetido, repetido, repetido. Mira, hablando de la ciclovía, señores, Carolina Mejía, no le han puesto caso a eso, ha hecho una ciclovía que no tiene nada que envidiarle a ningún país de Europa. Inicia, inicia en La Núñez, inicia en La Núñez, en el malecón, en La Núñez, y termina en Montesinos. Ah, pero en el malecón. En el malecón. En el malecón no estaba, no estaba. No, no, no. Es un disparate, yo que solo ahí te lo digo, un disparate y hasta molesta, es peligrosísimo. Peligroso. Es hasta peligroso, de verdad. No, no, en serio, te lo digo yo. Las intenciones son buenas. Yo que la uso. No sean maliciosos. Las intenciones son buenas. Mientras los camiones sigan pasando por ahí, que el intran le dijo que no entran. Pero es encima de la acera. Y entran como por sí, pero... ¡Vamos!